El papel jugado por la corona en el último año fue debatido esta semana en una mesa redonda organizada por la FIES Fundación que promueve la solidez de las instituciones y en especial de la corona. Pasados los meses y recuperada la normalidad institucional, el objeto del debate es analizar la difícil situación que tuvo que afrontar Felipe VI para en su papel de árbitro designar un candidato a la presidencia del gobierno que fuera viable. La negativa del candidato del partido más votado a enfrentarse a una investidura por falta de apoyos dejó al rey ante una situación inédita. Sin votación no corrían los plazos para convocar nuevas elecciones, un escenario que el legislador no había previsto. Ninguno había reparado en lo mal redactado que está el artículo 99. Como no había habido problemas nunca, pues no lo habíamos fijado en él. Y cuando ha habido problemas dicen, pues si todo es un problema. Y el rey tomó una decisión que en su momento fue criticada y arriesgada que es proponer como candidato a la investidura a Pedro Sánchez. Todos nos acordaremos. Su investidura fracasó, pero la situación se había desbloqueado al permitir convocar nuevas elecciones. España estuvo diez meses con un gobierno en funciones, hasta que la abstención socialista dio de nuevo el gobierno al PP. El rey jugó su papel. A partir de ahí, cualquier paso adelante, más allá de lo que preveía la Constitución, habría sido contrario a esa defensa de las instituciones, que es el papel del rey. Creo que con el tiempo valoraremos más y más el difícil trance, la difícil prueba a la que tuvo que hacer frente este rey y que yo creo que superó con éxito. En democracia la monarquía siempre tiene que estar, digamos, respaldando a los poderes públicos y no al revés. Conclusiones del debate que el presidente del Congreso debió asumir un mayor papel, que habrá que reformar o reinterpretar ese artículo 99 de la Constitución y que habrá que exigir mayor responsabilidad a los políticos.